¡Opa! Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Bien, tu amor me hace bien Bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Alright No 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 Gracias.